Apreciado alcalde, al iniciar su mandato quiero saludarlo y desearle el mayor de los éxitos en su gestión en favor de sus conciudadanos. Este año 2016 será el año de la paz y usted será el encargado de consolidarla porque sabemos bien que la paz se construye en las regiones. Cuente con el apoyo del presidente, del gobierno nacional para avanzar hacia un país en paz, con mayor equidad y mejor educado.